Tiene mucha experiencia en esta parte de energías renovables y energías sostenibles. Entonces, digamos que el Instituto Juppertal trabaja a nivel de muchos países. Entonces, pues lo tengo con Willington. No sé si quieres agregarnos algo más, Willington. No sé si estás hablando con el micrófono silenciado, Willington, por las dudas. Ah, sí, está silenciado, Willington. Willington nos hará primero una pequeña introducción al tema y ya después entonces pasamos a la sección de preguntas, dudas que tengan. Ya, es que no me dejaba abrir el micrófono, no sé por qué. Ya, lo logré. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gloria, por la introducción. Sí, yo entiendo que la sesión de hoy es como que el objetivo principal es poder primero como recolectar preguntas o ideas o comentarios de las compañeras y compañeros que están en el curso. Yo he preparado como para dar una introducción, como un abre bocas, cuatro folias, pedacitos como para poner un poco el tema. Pero claro, la idea es escuchar un poco las inquietudes, críticas o comentarios o preguntas de todas las personas que están haciendo el curso. Y me imagino que algunos de ustedes también tendrán ya experiencias o han visto biodigestores. Bueno, no sé, eso sería muy bueno si tenemos la posibilidad un poco de intercambiar esas experiencias, ideas, críticas, problemas que han visto, etcétera. Entonces, a ver, voy a intentarlo otra vez. Como les digo, son solamente cuatro cositas como abre bocas. Ya, entonces, como decía Gloria y también Anabel, pues hoy nos vamos a dedicar, o mejor dicho, mi experiencia, tanto como investigador científico social como también muy del lado de la red Biolag, ha sido más que todo en investigar, en tratar de entender cuáles son los, cómo son los procesos de adopción de los biodigestores familiares. Entonces, yo he hecho varios trabajos, tanto a nivel, digamos, más científico como también a nivel más práctico en ese sentido. Entonces, es como el tema en el que me voy a enfocar. Un poco como está redactado en el manual del material del curso, bueno, de pronto no está tan puesto así como tan en contraste, pero digamos que los biodigestores, lo que uno ve en muchos países en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, la verdad, es que uno se encuentra opiniones bastante divididas, ¿no? Entonces, hay algunas personas que somos como muy entusiastas, y vemos en los biodigestores casi que los superhéroes, ¿no? Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero uno encuentra también una cantidad, y a veces, dependiendo en qué país, o en qué momento, mucho más cantidad de gente que dice, no, eso no funciona, eso no traiga eso aquí, que eso ya no funciona, eso no es una tecnología fracasada. Un poco entre esos dos extremos se encuentran opiniones, y tanto a nivel local de familias, que los han tenido y no les ha funcionado hasta a nivel político o de programas. Y yo, un poco esa es la, no es algo nuevo ver esos contrastes. Y la verdad es que sí hay muchas, desafortunadamente han habido muchos programas que al final los biodigestores, pues no funcionaron, y desafortunadamente seguimos viendo ese tipo de programas. Pero también uno encuentra en el campo, en familias, o también programas, proyectos que han sido bastante exitosos, y que realmente le han extraído muchos beneficios a la tecnología. Yo estoy aquí exagerando un poco, como en el cuento de los superhéroes, porque claro, la tecnología ofrece, digamos, muchos potenciales, pero eso no quiere decir que todos esos potenciales se vayan a realizar realmente, depende mucho de cómo se aplique. Entonces ahí está el cuento de la adopción. Entonces, no sé, supongo que lo han visto varias veces, entonces no voy a profundizar un poco en todos estos beneficios, porque después de tratamiento de apropiedad discreta, reducción de contaminación, que ya es una energía limpia, y que es medio fertilizante, y eso pues puede traer realmente, sí, puede traer muchos beneficios si se logra adoptar. Bueno, esto es un poco como la reducción, una de las dificultades que veo yo con la, que he visto yo con la tecnología después de más de 15 años trabajando en esto, es que creo que una de las dificultades es que se ha planteado, aquellos que son muy como, que son entusiastas de la tecnología, a veces hemos tenido el error de pregonar la tecnología como que es algo sencillo. Uy, eso es súper sencillo, y eso le arregla el problema, ¿no? Y resulta que, que si bien en Latinoamérica se desarrolló una de las tecnologías, digamos, más interesantes y realmente sí sencillas para la biodigestión a nivel de la escala doméstica, que es estos biodigestores tubulares, la tecnología es mucho más que solamente ese tubo, y la tecnología realmente es un sistema complejo, complejo en el sentido de que no es solamente el tubo aquel, sino que tiene que estar relacionado con, finalmente, con toda la familia, con todas, no, con muchos componentes de las fincas, con muchas prácticas diarias, a veces prácticas diarias, de la familia o de las personas que trabajan en las fincas, que implica, entonces, claro, prácticas, una práctica implica también los conocimientos, pero también la mano de obra, pero también tener las capacidades, herramientas, etcétera. O sea, son muchos cambios lo que implica la tecnología. Finalmente, la tecnología no es una cuestión sencilla. Y luego, una de las cosas, por ejemplo, que también es muy, es compleja, es que la tecnología, finalmente, lo que se pone una familia en su finca es un reactor bioquímico. O sea, y hay que, estoy exagerando un poquito ya, pero realmente la familia lo que se vuelve es un operador de un sistema bioquímico. Y eso hay que, y eso hay que entenderlo. No se trata, estoy exagerando, no se trata de que tengan que aprender, entender toda la bioquímica y todo lo que está pasando allá, que no sé qué, no, pero sí se trata de entender de que la familia se está poniendo un organismo nuevo, digamos, en la finca. Y eso implica también una cantidad de casos. Entonces, un poco de las diferentes cosas que hemos analizado en casos, tanto en Latinoamérica como casos en otras, perdón, voy a cerrar la ventana un momento. Porque si no, despierto a los vecinos aquí, con mi bla, bla, bla. Con lo que hemos visto en otras regiones del mundo, se puede un poco como subsumar en estos cuatro grandes, digamos, áreas de factores que determinan la adopción. Entonces, no sé, para aquellos que les gusta un poco la matemática, uno podría decir que el, ¿cómo se dice? La, la, de likeness, la, la, la probabilidad de una adopción, la función de probabilidad de una, de una adopción exitosa, digamos, y eso es una función, es una función, digamos, de estos cuatro grandes factores. Y entre esos factores, pues, hay otras como variables, ¿no? Y, y un poco como que dependiendo, y es un, es como una función más, más bien factorial, o sea, no es tanto que se sumen, sino que son un poco como factoriales, ¿no? Que se, que, que, que se requieren un poco de todo, se requiere que esté una, como, como ecualizar, que haya una ecualización entre ellos. Entonces, la familia, el sistema de biodigestión, el, lo que nosotros llamamos en un, en uno de nuestros papers, el sistema socio, el ecosistema sociotécnico y la finca misma. Entonces, esto es un poco como resumiendo son, porque son, pues, claro, son muchos factores, uno puede irse muy en detalle, ¿no? Yo, yo lo que hice fue como colectar un poco los, los factores más, digamos, que hemos visto como más prominentes y ponerlos aquí en esta tablita, y fueron los factores de los que más hablamos, digamos, en el, en el, en el material, ¿no? Que ustedes, que ustedes tienen a disposición. Pero a nivel de la familia son, una de las cosas que yo personalmente pienso que es como el factor muy principal, no quiero decir que es que solamente sea ese, pero es muy como muy central, es la motivación, es como la, la motivación intrínseca de las personas o de una persona dentro de la familia de decir, es que yo quiero, yo quiero cambiar esto porque quiero que esto me, me funcione para, para alguna cosa, para una motivación. Yo he visto, he conocido, me acuerdo mucho de una señora en, en Costa Rica, que decía que no le funcionó la primera vez, no le funcionó la segunda vez, no le funcionó la tercera vez, pero ella decía, yo quería que me funcionara porque yo no quería ver más, yo no quería tener más esos olores en mi, en mi, en mi, en mi finca, en mi casa. Era una cuestión de que ella estaba convencida que eso tenía que funcionar hasta que le funcionó, ¿ya? Bueno, otra, otra, ya me estoy yendo mucho por los detalles. Otra factor importante es la mano de obra, o sea, este, 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 este aparato hay que operarlo. Si bien no quiere decir que sean muchas obras, pero se requiere mano, se requiere no tanto, la mano de obra sí, del aparato mismo, pero una de las cosas, por ejemplo, es que hemos visto y, y nos, y, y tanto en, y que es muy, que está pasando mucho a nivel rural, es que los, las familias en el campo se están quedando sin mano de obra, los que se están quedando en el campo son los viejos. Entonces, las familias no solamente, aquí ya no es tanto que no haya a mano de obra para, para, para operar el, el, el biodigestor, sino que es que la finca misma ya no tiene quien la opere. Entonces ya, la gente ya no, prefieren más bien vender los, los puercos. Entonces, sí, entonces, te quedas sin puercos, te quedas sin mierda, pues, para que el biodigestor, sí, o sea, la mano de obra es un, es un factor súper clave. Capacidades técnicas, bueno, etcétera. Me estoy yendo muy por los detalles. La finca, algunas de las cosas súper claves que hayan animales, o sea, si no tienes animales, claro, sí, o sea, vas a encontrar papers, y experimentos y algunos sistemas que trabajan solamente con residuos agrícolas, digamos, ¿no? Pero, digamos, lo más común y lo más, digamos, entre comillas fáciles es trabajar con estiércol. Entonces, un punto súper clave es que la familia, que la finca tenga animales, el número y el tipo de animales. Entonces, si son cerdos, bueno, yo los he visto funcionar con dos cerditos, dependiendo del tamaño, etcétera. Bueno, en fin. Los cultivos, a mí me parece que es un tema súper clave porque la, por lo menos la idea desde una perspectiva, digamos, de transformación de la agricultura familiar hacia sistemas más agroecológicos, la idea, o digamos, una de las funciones claves del biodigestor es la idea de cerrar ciclos, los cerrar ciclos de materia y energía. Y, claro, dentro de esa perspectiva la idea es que los, el efluente o el biol que llaman en Latinoamérica, pues, se reciclen en el mismo sistema agroecológico de las tres familias. Entonces, el tipo de cultivos que hayan cultivos donde usar beneficiosamente el biol es súper clave, ¿no? El acceso al agua es súper clave, o sea, si no tienes aguas, si el agua es difícil de conseguir, pues, es difícil también operar un biodigestor, por lo menos la tecnología, digamos, más común que se usa. Y las condiciones del terreno, esto, por ejemplo, en Costa Rica nos pasa muchísimo, nos pasó muchísimo y es que hay zonas, bueno, y hay en otros países que son muy inundables. y claro, digamos, la práctica normal es hacer la fosa, ¿no? Terreno en fosa y resulta que hay sitios en Costa Rica y en otras partes que cada vez que vienen las lluvias se inundan. Entonces, hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, ¿no? Como entonces en el diseño o en el caso en Colombia que hay unos sistemas muy bonitos en los sistemas de montaña. Esto implica dónde vas a poner el biodigestor es súper importante y esto está conectado con el siguiente, digamos, componente grande que es el sistema mismo, el sistema de biodigestión que aquí yo, ya no estoy hablando solamente del biodigestor, el tubito, sino el sistema completo. Requiere un diseño apropiado a las condiciones de la finca. Eso tiene un montón de aristas. Otra de las cosas claves que hemos visto son la calidad de los materiales. Hay, por ejemplo, creo que todavía hay como una especie de riña, digamos, entre los que hay una, estoy exagerando de nuevo, los que dicen que sí, que los biodigestores de PVC, de plástico PVC, sí son, sí sirven y sí funcionan y otros que dicen no, eso es muy delicado. Hay, hay argumentos tanto del uno como del otro. Yo pienso la dificultad con los materiales es que, o no, dependiendo de los materiales que uses, el cuidado va a ser más o menos. Entonces, yo, por ejemplo, he visto, he conocido biodigestores en PVC que llevan más de 12 años funcionando en Colombia o en Costa Rica, pero también conozco los que no duraron ni, sí, ni un mes, porque realmente es un material débil, entonces depende, o sea, si tienes un, es un factor, digamos, de vulnerabilidad dependiendo qué material tengas. Entonces, yo creo que es la calidad de los materiales implica y también esto está relacionado con la protección y la forma como, sí, con la forma como proteges el sistema en particular del biodigestor. Y luego hay un tema súper clave que es lo que nosotros llamamos aquí el ecosistema sociotécnico y es, tiene que ver con que hayan capacidades de proveedores. Los proveedores capacitados son claves. Lo interesante es que actualmente, o sea, cuando empezamos con esto en Latinoamérica hace, no sé, Gloria, como 15 años con Red Biolac, no había todavía tantos, ya había muchos proyecticos por todo lado en Latinoamérica, pero yo tengo mi lectura, no hemos hecho el estudio, digamos, pero mi lectura es que actualmente ya hay mucho más gente capacitada, o sea, consigues gente que tiene capacidades en toda la región. Un poco la dificultad es a quiénes pueden atender esos proveedores, que haya en Guatemala gente con experiencia, no quiere decir que pueden llegar a todas las esquinas del país. Bueno, eso es otro cuento. Pero otra cosa que es súper clave es la capacitación a las familias. Entonces, nosotros hemos conocido desafortunadamente varios programas que se concentraban solamente, digamos, no se me están escuchando, porque yo no los veo a ustedes. Sí, sí. Estamos escuchando. Ah, bien, perfecto. Hemos visto desafortunadamente programas que se concentraban un poco en el número de biodigestores. Entonces, llegaba un programa, ¿no? Como lo conocemos todos, por el llegado del Ministerio de Salud o de donde sea, hay plata, un recurso y hay que instalar 500 biodigestores o 100 biodigestores. Entonces, el objetivo es que sean 100. Y se concentra, muchas veces, desafortunadamente, se concentra un poco como en la instalación y ya, quedaron instalados, pero no, y hay dos cosas que son extremadamente, claves. Uno, es la capacitación a las familias y dos, que están conectadas, el servicio técnico postventa. Nosotros, yo me acuerdo que en la red Biola, desde hace muchos años, estamos como pullando, como decimos en Colombia, porque cualquier programa, sea un proyecto pequeño, grande, mediano, del que sea, en biodigestores, que tenga una componente que garantice el servicio técnico de postventa, por lo menos, yo, bueno, yo lo digo siempre por lo menos seis meses, hay otra gente que dice, no, por lo menos tres meses, yo digo que por lo menos seis meses después de que el biodigestor empiece a funcionar. Esto, pues, del servicio postventa es súper clave, porque los cambios en la familia, los cambios en prácticas, el verdadero momento en que empieza la transformación, digamos, lo de la familia, empieza cuando el biodigestor recién empieza, digamos, a funcionar, a generar el gas y el efluente. Allí es donde empieza las dificultades, o sea, los beneficios, pero también las dificultades. Claro, William, ahí Julio está preguntando en el chat, que entiendo que vos no lo puedes ver ahora, dice, estos factores que estuviste mencionando, ¿cuáles sí son significativos para que la tecnología de biodigestores sea adoptada exitosamente o supone que sea en la escala familiar? Sí, gracias por la pregunta, yo diría que todos, pero yo sé que, o sea, yo soy investigador y cuando le haces preguntas a los investigadores siempre dicen, esto, pero también esto, esto, lo otro, pero hay tres, yo quisiera, o sea, dependiendo del caso, por supuesto que hay factores que te van a jalar, que van a ser mucho más, dependiendo del contexto, van a ser mucho más fuertes o te vas a tener que tener mucho más cuidado, dependiendo en el país donde estés o no sé, los sistemas familiares, los tipos de sistemas que usan las familias, etcétera. Yo, muy personalmente, esto es una cuestión como muy personal, mi opinión muy, muy personal de lo que he visto yo, yo me concentraría fundamentalmente, pero no quiere decir que solamente estén estas tres cuestiones súper claves. uno, el, los, los, los sistemas, la promoción de la tecnología debe promocionar, no sé, dependiendo como sea el programa, seleccionar de familias o involucrar a familias o como sea que lo estés haciendo, es garantizar la compatibilidad de la tecnología con el proyecto de vida de la familia. O sea, esto no va a funcionar, yo, a mí me parece que en el centro de todo está la familia, si la familia o si no hay una persona dentro de la familia, yo hablo de la familia porque pues, pero también, como les decía, he visto casos o conocemos casos que, que, digamos, el que jalona el proyecto ha sido una persona no más, la mamá o una hija o un hijo, pero en general hablemos de la familia. La compatibilidad del proyecto de la familia es súper clave porque si no lo, si esto no está dentro de las motivaciones, dentro de la proyección misma que tiene la familia sobre su finca, mejor dejar, puede que la finca tenga exactas, las condiciones sociotécnicas específicas, perfectas para un biodigestor porque tienen los animales, porque tienen los establos, porque tienen las cocinas, pero si, si no hay una motivación, si no hay un, 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 ¿cómo se dice? una, un, un drive interno de la familia es, es mejor dejarla, dejar a un lado y esto tiene mucho, entonces, bueno, pero ¿cómo se mide una, una de las discusiones que tuvimos en un proyecto? Pero bueno, ¿y cómo medimos eso? Porque a mí me gusta mucho hablar de la compatibilidad del proyecto de la familia y yo sé, claro, es difícil, ¿cómo lo medimos? ¿cómo es? Una de las cosas que vimos, por ejemplo, y esto también viene de Costa Rica es, nos decía un señor, un proveedor allá en Costa Rica, es que yo, él se había ingeniado su propio, su propio monitoring, ¿no? su propio assessment y era, no, si yo voy a la finca y veo que eso está todo desordenado, que es una familia que no tiene limpio, digamos, los caminos y todo, yo de una vez, yo mejor no me meto en eso, o sea, es una cuestión de que, y la verdad es que sí, cuando uno, por ejemplo, una familia que conocí también ahorita en el proyecto este de Costa Rica que tengo muy en la cabeza, de que tenían un biodiesel que llevaba 12 años, o sea, se veía horrible porque, claro, una bolsa de PVC de 12 años estaba, pero les había funcionado, lo habían hecho funcionar y era un poco, era una familia ya muy mayores, pero uno veía la, digamos, el orden, el amor por su finca, por tenerla bonita, por tenerla limpia, etcétera, eso es muy, eso es muy disiente, bueno, me quedé mucho ahí en la compatibilidad con el proyecto de la familia porque a mí, muy personalmente, me parece que es súper central. Luego, otra de las cosas que me parecen fundamentales cuando, cuando se van a hacer diseño, diseñar un proyecto o una, o un programa, es revisar proyectos anteriores, o sea, llevamos, en Latinoamérica ya llevamos, dependiendo de cuál país, más de 30 o incluso en algunos países, más de 40 años con experiencias de biodigestores, no estoy diciendo que es que hayan millones, pero han habido muchos proyectitos en todos los países, o sea, en la red Biolag hemos tenido case studies, estudios de caso de todos los países de Latinoamérica, entonces, hay experiencias de caso, no estoy diciendo que sean un montón, pero las hay, entonces, hay que arrancar de allí, de lo que se, de lo que se experimentó ya y ojalá también conocer los fracasos y aprender de los fracasos que han habido en las regiones donde va a ser el proyecto o en regiones similares o lo que sea, esa es una cuestión que también es muy personal mía, no empecemos de cero, no tratemos de construir la rueda de nuevo, sí, hay muchas experiencias en todos los países, entonces, eso me parece que es súper fundamental y luego lo que ya había hablado y ya con esto cierro y para que escuchar sus ideas y sus experiencias, esto del garantizar el servicio post-venta es extremadamente clave y esto tiene que estar dentro de los recursos de cualquier proyecto o programa o iniciativa si se van a meter a promover biodigestores. Es súper importante que dentro del programa mismo haya los recursos y las, digamos, este explícito de que el programa, de que la, digamos, el proyecto no se acaba hasta que no se hayan hecho, es que no se le hayan hecho servicios técnicos a cada una de las familias que recibió o que se metió en este cuento por lo menos una o dos veces. eso es súper clave. Ahí lo dejaría yo como mensajes súper principales, pero como les digo, es, hay muchas variables, ya, y ya lo dejo ahí porque ya hablé mucho, pensaba era que iba a hacerlo muy cortito. Perfecto, muchas gracias, Willington, hay, hay unas manos levantadas, no sé si, Gloria, quería decir algo. Perdón, yo ya cerré la presentación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, ya se cerró. Yo solo quería agregar dos detallitos a lo que planteó Willington en esa parte de no empezar de cero. Creo que la experiencia que hemos tenido en mi fundación y lo que he visto pues a través de Red Biolag, la Red Colombiana de Energía y la Biomasa, como dice Willington, hay muchas experiencias en todos los países y una cosa que ha sido así súper efectiva al iniciar estos procesos de implementación de biodigestores, de difusión de la tecnología, es el intercambio productor-productor. O sea, eso, eso ha sido digamos que algo que dispara el entusiasmo de la persona, la persona analiza, mira, conversa con los que han tenido las experiencias exitosas, incluso de fracasos y eso le permite analizar un poco cómo está en su finca y ver si realmente pues la tecnología la puede adoptar desde su interés y puede ser aplicada en su finca. Y lo otro respecto al tercer punto que habla Willington, también me parece que allí pues en el caso nuestro en Colombia y en lo que hemos trabajado nosotros en proyectos desde hace como 30 años, hemos tenido situaciones alrededor de digamos el servicio técnico. En un principio capacitábamos los primeros creo que 15 años, 20 años tal vez varias personas o instructores pero creían que con un con una sola digamos taller teórico práctico o si acaso dos, pues la tecnología la podían implementar bien. Entonces finalmente hubo un año creo que fue 2008, 2007 que nos llegó un poco gente diciendo no, pero es que mire este señor dice que se capacitó con SIPA y resulta que que eso me quedó mal el implementado eso no me funcionó entonces desde el año 2009 decidimos no volver a a tener proyectos que no tuvieran un seguimiento técnico mínimo de un año porque como dice Willington dependiendo de las condiciones pues hay unos historias que arrancan muy muy rápido 15 días otros 20 días dependiendo pues de las condiciones el clima y y ahí ajustes que hacer digamos en los dos, tres primeros meses y después hay que hacerle un seguimiento o sea ver que cuando produce biogás ya usted puede hacer instalación de los equipos, de la estufa, de lo que necesite pues alrededor del biodigestor que esté produciendo bien, que realmente esté cumpliendo pues digamos el objetivo que se trazó si fue para producción de biogás más para producción del biol para fertilizante entonces digamos que si uno no tiene un periodo mínimo en el caso nuestro que hemos visto de un año para hacer seguimiento realmente es fracaso seguro entonces digamos que en esa parte sí creo que esos dos puntos que mencionó Willington son supremamente importantes gracias Gloria tenemos a Michelle por favor hola hola ¿cómo están? hola ¿qué tal? estoy en orden aquí desde Costa Rica me interesó mucho saber la la finca que tiene 11 años en PBC ¿vió usted el PBC? ¿entonces que está ubicada? uy hay varias es que yo no me acuerdo exactamente ¿sabe quién si le da el dato exacto? es que no tengo el reporte aquí en Asobiogás o si me si me si me hacen si me dejas el dato en mándame un un es que tengo bueno yo instalo y ustedes aquí en Costa Rica de PBC ¿verdad? y hace poquito este instalé uno que y usted ya llegó su vida útil más de 13 años ya ¿verdad? sí 13 años y usted nada más estaba cubierto con con sarán ¿verdad? sí imagínese una zona lluviosa en en Siquirres ¿verdad? y el productor ocupaba mucho ocupaba el biogás porque lo usaba para una caldera ¿verdad? ah ya sí entonces quería saber ese dato y a mi bueno experiencia sí este yo comparto el hecho de que la persona el productor tiene que estar sumamente interesado en aprovechar la tecnología yo he tenido casos que que en realidad este hay muchos productores que que les donan la tecnología y lo dejan este a un lado o sea yo siempre le digo a los productores que piensen que el biostor es una una vaca un cerdo ¿verdad? que hay que darle de comer hay que darle mantenimiento hay que cuidarlo hay que chinearlo hay que monitorear también la parte del biogás ¿verdad? que es importante muchas veces en la parte del postventa que que yo realizo este voy y llevo el equipo de medición para ver cómo está el el sulfuro de hidrógeno los niveles de sulfuro de hidrógeno el nivel de metano ¿verdad? esa parte es muy importante y también la parte de sustitución del filtro ¿verdad? que eso es un algo elemental ¿verdad? en todos los equipos que funciona biogás entonces por ahí es como mi mi aporte muchas gracias y pura vida muchas gracias Michelle por ese ese aporte tan tan importante desde desde tu experiencia en 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 campo sí definitivamente nada ese ese y de pronto esto que nos están compartiendo Michelle es un poco la la idea que que está digamos que fue como la semilla de la red Biolac ¿no? que es todas esas experiencias de campo tenemos tenemos que darle la opción como de que de compartirlas del intercambio el intercambio de conocimientos que llamamos no sé si alguna otra persona alguna pregunta o o algún otro comentario o experiencias mientras tanto yo reviso aquí mis tablas a ver si encuentro la el dato de la si alguien quiere compartir la experiencia sería interesante poder conocer mientras tanto yo paso avisos más parroquiales para que vayan aprovechando a hacer los módulos del curso de finalizar el curso ya que como le mandamos en el mail para la selección de la gira el requisito que más sea que estén en el lugar donde se haga la gira es que tengan aprobado el examen final así que está bueno que que vayan haciendo y tienen tiempo hasta el 22 de junio así que parece lejos pero cuando se acerca la fecha se pasa rápido el tiempo y concuerdo con Gloria aprovechen a contar las experiencias como ahí ahí Julio pregunta ¿cómo podemos medir la adopción algunos ejemplos o experiencias Wilington? espérame no te entiendo la pregunta ¿cómo medir? ¿cómo podemos medir la adopción? buena pregunta ¿cómo se va a medir la adopción? lo que pasa es bueno yo he manejado el concepto de adopción como el proceso y la verdad que nunca me ha interesado en medirlo pero las características digamos de cómo caracterizar una adopción lo que hicimos por ejemplo en este proyecto que es el más reciente en Costa Rica era cómo caracterizar caracterizamos caracterizamos las fincas con biodigestores a partir de digamos de 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 varias de varios de varias variables entonces lo primero que 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 caracterizamos era el tipo de producción de producción animal sobre todo que tenía ¿no? y luego los tipos de cultivos un poco como conociendo la finca o sea nos fuimos nos fuimos un poco como con esas con esas cuatro campos o por lo menos bueno tres campos y lo que estábamos caracterizando era primero cuánto de por ejemplo cuánto cuánto de la de la de la de la de cuáles animales de la mierda de cuáles animales entraban en el biodigestor entonces eso nos daba cierto puntaje si lo si lo usaban de todos los animales porque hay familias uno encuentra familias sobre todo en Costa Rica en alguna zona no me acuerdo es que yo las zonas yo soy muy malo con los nombres me acuerdo que había unas zonas en las que la gente tenía vacas y cerdos y no ponían no ponían las estiércoles de la vaca porque tenían algunos problemas con las lecheras de esa zona bueno bueno entonces es eso por ejemplo luego el el uso en la cocina ¿no? entonces por ejemplo el si si el uso en la porque el mayor uso es normalmente en las cocinas si el uso de la cocina si cuánto cuánto porcentaje esto se hacía un poco como pero también muy cual cualitativamente hablando con las con las familias cuánto porcentaje de cuántos cuántos cilindros porque en Costa Rica es muy común digamos que trabajar con los cilindros de gas ¿no? ¿cómo es que le llaman allá en Costa Rica las botellas estas de gas? ¿cuánto se ahorraban? y luego eso era como y luego si habían algunos teníamos empezamos trabajando con una variable que era cuánto se cuánto se usaba para para cuestiones productivas digamos más no solamente para cocinar pero nos dimos cuenta que había muy poco entonces esa variable un poco como que la la seguimos midiendo pero no la metemos dentro digamos del índice digamos para decir qué tan qué tan qué tan avanzada estaba la familia nosotros lo que estábamos tratando era como de sacar un índice qué tan avanzada estaba la familia en tanto en sacarle beneficios a la tecnología teníamos dos índices sacarle beneficios como un índice en las en el mantenimiento de la tecnología para eso teníamos otro otro libro entonces esos son los dos índices que trabajamos no lo había pensado que eso era una forma como de medir la adopción pero podría ser o sea teníamos lo que te decía los índices de beneficios entonces medíamos a ver en qué en cuáles de esos beneficios se estaban se estaban aplicando y y había todo un todo un 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 chequeo digamos del sistema cómo estaban las tuberías cómo estaba la protección si tenía protección o no tenía protección cómo estaba la fosa etcétera entonces y ahí se sacaba un puntaje digamos también no de 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 operación y mantenimiento no sé si eso de pronto te sirva me fui un poco como comercialización del biogás la verdad que no o sea a este nivel no a nivel digamos de familias no lo que sí hemos visto o yo he tenido la posibilidad de ver es es y de conocer son el el la la venta del viol eso sí y creo que Gloria que está mucho más más mucho más en el campo seguro que que ha visto más de esos de ese tipo de 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 cosas una de las dificult a ver las que yo los 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 experiencias que yo conozco a nivel de agricultura familiar son cosas de que no son como no es un mercado muy organizado ya o sea hay gente que tiene que tiene su video esto le funciona muy bien y le vende a sus vecinos o sea no es que sea un mercado pues yo me acuerdo que que haya habido algunas ideas o iniciativas de hacerlo un poquito más digamos más estandarizado pero no de eso no conozco entonces sí 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 hay 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 casos de de comercialización del viol como te digo normalmente funciona más así ya perdón sí disculpe que no que no por la manita ahí pero necesito platicar yo yo vi una experiencia de una organización campesina que se dedican a deshidratar el cardamomo entonces ellos pues de verdad compraron un una deshidratadora una secadora de cardamomo accionada con gas propano gas licuado de petróleo entonces pero de ahí los pobres tuvieron fracasar porque eran una comunidad en lo que les llevaban el gas licuado de petróleo y toda esa cosa le salía carísimo y tuvieron que regresar al consumo de leña verdad porque hay secadoras de cardamomo también accionadas por leña que es lo más común en el área rural ahora estos pobres quisieron como ser ambientalistas yo de hecho soy ambientalista de profesión y de corazón entonces yo estaba pensando ahora pues verdad que posibilidades ustedes han tenido experiencias en lo que es utilizar el 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 metano y los los biodigestores pues por supuesto tiene que ser en una magnitud más grande un biodigestor más grande con una capacidad más grande de estiércol verdad entonces pero si han tenido esa experiencia como para que se pueda utilizar ya como industrialización pero no industrialización grandota también verdad sino que una industrialización así como ese tipo de comunitarios como deshidratar algún producto en el caso de cardamomo han tenido esa experiencia y como ha sido si la han tenido bueno yo conozco una experiencia que realmente Gloria conoce más de eso que yo porque estuvo más al frente de eso en Colombia de varias tratando de usar el el biogás en diferentes para diferentes cosas entre otras cosas para secado de café o para hubo también la idea como de calentamiento de agua ¿no? para y otras cosas mi ahorita ya le voy a dar la palabra a Gloria porque ella sabe mucho más de esto mi percepción muy hay hay mucho potencial lo que me parece que hace falta a ese nivel que tú dices el nivel que es como como yo me acuerdo como más comercial o sea lo que tú decías no industrial pero ya productivo o sea no es no es familiar no es industrial es una cosa como en el medio me parece mi percepción es que a ese nivel desafortunadamente hay muy pocos equipos estándares comerciales entonces dependes mucho un poco de 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 trabajar digamos con con gente digamos con gente que le gusta digamos hacer innovaciones y trabajar con cosas nuevas lo cual es muy chévere ¿no? porque claro es innovación tecnológica local pero también tiene la dificultad la componente de que de que estás trabajando con algo que no es comercial que no ha sido totalmente probado entonces vas a tener vas a tener seguro necesidad de de muchas iteraciones ¿si me entiendes? o sea no es no es como como si tuviera ya algo como como ya sucede a nivel digamos de familiar en en Costa Rica y en Colombia ya se consiguen por ejemplo a calentadores de agua a biogás ¿no? que ya son comerciales entonces ya tienes y ya sabes que bueno que por lo menos ya tiene ya navegó muchas experiencias pero esta es un poco como la dificultad pero no sé Gloria si tú puedes hablar un poquito también de esas experiencias más a nivel productivo bueno en el caso pues de Colombia y nosotros lo que sí hemos visto de acuerdo a lo que mencionó Willington es que ya hay por ejemplo personas que utilizan el biogás por ejemplo para tener neveritas pequeñas en la finca adaptan el uso del biogás para picapastos también adaptan el biogás para secadores de café o de por ejemplo hierbas aromáticas pero como dice Willington creo que en cuanto a los equipos no están tan estandarizados entonces digamos aquí en Colombia por ejemplo en el centro de Colombia la Universidad de Ipaque está investigando acerca de cómo mejorar la eficiencia de uso del biogás en secadoras de café y digamos que yo pienso que eso todavía están como investigando y tratando de estandarizar hay muchos equipos pues que han sacado también pero no a todo el mundo le funcionan adecuadamente entonces por lo menos en este caso pues no pero por ejemplo los cubanos en el instituto por ejemplo de investigaciones porcinas en en Indua Tuei que es otro instituto pues que maneja un colega dice pero allí han desarrollado pues mucha tecnología sobre todo desde pequeños motores para producción de energía a nivel familiar hasta un poco más industrializados como agroindustriales ellos en esa parte están como más avanzados que nosotros y aquí nosotros pues tuvimos una experiencia cerca aquí a donde yo vivo en Cali al sur de Colombia como a media hora en una finca que se logró adaptar pues un motor a biogás entonces ahí más o menos el productor mensualmente ellos tenían como una producción de unas 250 cerdas de cría entre 80 y 100 cerdos pues de engorde utilizando dos biodigestores de de unos 15 a 20 metros de largo tipo salchicha pues y ellos se ahorraban más o menos a ver millón 500 dividido 4 por 5 20 unos 400 dólares mensuales 450 en el uso de la energía en la finca de hecho nosotros desde hace mucho rato venimos pues con el ministerio pero ratísimo intentamos poder ampliar más esa tecnología con el ministerio de minas y energía en esa época pero en realidad siempre pasamos proyectos y como que no o sea no tampoco estaba había mucho el interés y no logramos pues continuar el desarrollo digamos a un poco a nivel de finca más mediana no de pequeño productor pero sí mediana porque ahí en ese caso el productor pues tenía también ganado tenía pastoreo y el influente que producía de los dos biodigestores regaba pues los pastos y tenía un sistema pues silvopastorito donde incorporaba también árboles entonces digamos que yo pienso lo mismo que Wilton o sea eso todavía está en investigación en tratar de estandarizar equipos sin embargo pues digamos que en Colombia si hay una oferta como equipo si logra como adaptarlos y manejarlos pues digamos los ha usado yo no creo que eso no está como tan ampliado pues precisamente por la estandarización sí Sergio disculpa que no te podemos dar yo creo que una una buena forma de pronto de continuar en esa idea es un poco conectarse con con la con los compañeros de la red viola con lo que como estaba Gloria pues Cipaf o sea Colombia pero también con la con la gente en Cuba ahí vas a necesitar si te van a meter en ese proyecto vas a necesitar meterte un poco en innovación tecnológica porque no no lo hay comercialmente gracias bueno hay había una pregunta aquí del retorno a inversión yo la verdad que no tengo esa es la parte de financiera no la no la no la no la manejo con con en cuanto en cuanto al retorno si de inversión nosotros pues en en estudios anteriores que yo he trabajado por ejemplo a nivel de pequeño de reproductor digamos de gestores más o menos entre tres metros cúbicos diez metros cúbicos el retorno a inversión lo tienen normalmente a un año pero digamos ya en sistemas más agroindustriales más grandecitos pues de treinta cuarenta metros cúbicos cien metros cúbicos eso lo recuperan a dos años y depende también pues el uso constante de los subproductos pues que que nos garantiza el biodigestor el biogás el efluente puede llegar hasta año y medio la recuperación pues todo depende de la tasa interna de retorno latido normalmente pues eso es lo que hemos visto en los estudios pues que yo he estado cercana y bueno y como me imagino que debes imaginarte Jorge Iván estos son un poco como datos de casos que han funcionado bastante bien y eso te va y me imagino como siempre un poco depende también de la finca por ejemplo si tienes una finca donde como decía Gloria donde donde estás usando donde puedes usar todos los productos que te da el sistema de forma de forma que te dé retornos económicos pues seguro que en año y medio o dos años va a ser una cosa pero si hay por ejemplo hay hay uno 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 conoce por ejemplo de casos de sobre todo los los las las porcícolas no a veces yo me acuerdo mucho en Colombia hubo un tiempo en que estuvo un poco de moda el el porque tuvieron algunos se pusieron más rígidas las cuestiones ambientales y de salud y no sé qué más entonces corrieron estoy exagerando un poco no correr a buscar la solución pongamos dios pero resulta que son hay muchas porcícolas que son solamente tienen los cerdos ellos no tienen no tienen nada no saben qué hacer con el efluente y con el eso se les volvió en algunos casos se les volvió fue un problema porque entonces tenían un montón de agua pero esa agua tampoco esa agua si la si quieres sacar agua que puedas tirar a los ríos te necesitas un sistema mucho más complejo y más grande y tienes que invertir más entonces la gente creyó que es que ya le ibas a poner el biodigestor y ya con eso se te iba a regalar el problema y lo que hicieron fue meterse en un problema entonces siempre depende un poco como del sistema por eso un poco esa cuestión de que de que el diseño estaba un poco era el primer factor que puse yo ahí entre en la fin en la del digestor el diseño del sistema tiene que estar apropiado a la finca entonces y si logras encontrar un diseño te estoy seguro que la reinversión es muy muy rápido aquí había uno sabiendo que parte importante de la adopción de la capacitación no creen que sería importante desarrollar centros demostrativos que incluyan todos los procesos para producción de biogás bioles a través de la red viola yo muy personalmente me parece que es clave y un poco eso es lo que estamos tratando aquí con este con este curso que no centro demostrativo pero sí como de tratar de va a haber una fase en la que van a haber visitas o una fase digamos en algunos de los países no me acuerdo no estoy muy enterado pero esto tienes toda la razón esto de poder experienciar digamos de vivir en una finca en la realidad cómo funciona y esto es súper claro un poco lo que decía el aporte de Gloria de esto de los intercambios productor a productor y un centro un centro de capacitación pues puede ser algo algo interesante una finca algunos hablan de finca modelo yo entiendo que puede ser interesante yo personalmente soy un poquito medio escéptico con ese con ese concepto en el siguiente sentido o sea yo le veo el valor pero le tengo cierto escepticismo ¿por qué? porque una finca las fincas modelos son muy modelo y resulta que las realidades de las familias normalmente casi nunca encajan en esos modelos entonces depende uno cómo use esa finca modelo o sea en qué sentido la use yo soy un poquito más partidario de lo que decía Gloria un poco como aprovechar digamos las experiencias que existen en campo esta idea de aprendizaje productor a productor o si lo ponemos un poquito más político aprendizaje campesino a campesino que es un poco la metodología que finalmente nació en Latinoamérica tenemos que estar orgullosos de eso es una metodología de trabajo que nació con el movimiento agroecológico hace más de 30 40 años yo le tengo un poquito más de fe a eso pero entiendo que sí claro tener fincas modelos sirve mucho porque claro puedes llevar la gente diferente tipo de gente puedes mostrar lo que funciona todo eso tiene cierto valor estoy totalmente de acuerdo contigo lo que a través de la red Biolag nosotros seguro que estamos nos gustaría muchísimo poder seguir y lo que ha sido un poco no hemos sido muy exitosos es en encontrar digamos la financiación o el programa en que nos ayude a hacer no sé como una red estoy aquí soñando unos programas digamos como lo que estamos haciendo un poquito aquí en este curso pero un poquito más amplio y con más posibilidades de llevar la gente por ejemplo si estás en Guatemala poder llevar la gente a sitios específicos donde hay experiencias valiosas o si estás en Colombia poder llevar a la gente a asociaciones campesinas que por ejemplo hay unas asociaciones campesinas en Colombia que llevan más de 30 años instalando estos biodiversarios ellos mismos o llevarlos también a algunos sitios donde son más producciones más grandes un poco lo que estaba hablando el compañero antes o sea de eso lo soñamos si tienes alguna idea Julio César de dónde a quién tenemos que cantarle en la oreja para que nos 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 ayuda a armar un programa de esos con mucho gusto yo aquí perdón solamente agregar una cosita tuya aquí en Colombia está el Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA ellos han intentado pues poder armar algunos programas regionales para difusión de la tecnología pero la verdad es que yo conozco así como un poco más exitoso y que de pronto ya es como en los tal vez cuatro o cinco años últimos de pronto hay alguno en Nariño que es el sur pues de Colombia yo aquí en el Valle del Cauca la verdad no he visto como mucha difusión a través del SENA no sé realmente si existe en el centro por ejemplo en el Tolima en Alianza más que todo con las universidades pues también de pronto con Dinamarca pero digamos que uno diga que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha podido hacerlo porque ellos tienen sus centros educativos ampliamente la verdad es que no lo he visto no sé si se habrán ampliado más pero no lo he visto así como una mayor difusión pues en otras regiones del país aquí hay una pregunta que es muy técnica que yo no puedo responder si tiene alguna experiencia con estiércol de camarón la verdad que nunca nunca me he topado con eso yo supongo que supongo que es una es una es un es un substrato interesante de manejar y me imagino yo me imagino porque la verdad que no no he escuchado nunca que si te vas a meter en eso tendrías que meterte un poco en innovación tecnológica seguro que seguro que que hay alguna forma posible pero no no es comercial digamos o no hay tantas experiencias yo no he visto no sé Gloria tú has visto eso con camarón no 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 yo lo máximo que he visto es un hay una pues con ese tipo de residuos ya marinos acuáticos sé que la profesora Luz Estela de la Nacional de la Universidad Nacional de Palmira cerca aquí a Cali ella ha estado tratando de 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 implementar unos sistemas de biodigestión que permitan tratar residuos de pescado está trabajando en la costa norte y ella y ellos han avanzado más más que producir bioglas es tratar de de sacar otro tipo de productos que sirvan para un paramétrico y otros fines pues en el proceso de 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 biodigestión y más que usando la 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 fase metanogénica pues del proceso utilizando más lo que pueda producirse en la fase como eh acidogénica digamos de del del biodigestor eh pero con residuos de camarón con espiércol de camarón y lo otro pues los camarones pues yo creo que si son volúmenes bien grandes podría hacerse como innovación al respecto yo estoy pensando me imagino que la pregunta debe venir por allá de pronto de Guatemala o de Honduras o de Ecuador bueno eh no está interesante es una cuestión ya más técnica desarrollo técnico súper interesante seguro que hay gente dentro de la red Biolac o en la región que les gustaría metérsele a eso o sea seguro que en tu país seguro que encuentras gente que conoces en las universidades que conoce esto de las fases metalogénicas y esas cosas que yo no entiendo pero que Gloria sí entiende y otros compañeras sí entienden y que seguro que se que le gustaría muchísimo investigar sobre eso sí aquí Gabriela y Sergio tienen la mano levantada yo estaba aquí bueno listo hagámosle con Gabriela y Sergio y luego seguimos aquí con el chat Gabriela hola muchas gracias un gusto saludarlos como siempre ahorita que estabas exponiendo tu ahora sí que las utopías sobre el tema yo revisando un poco la pues la bibliografía y obviamente pues regresando a ella para resolver inquietudes y sobre todo al derivado de las dos preguntas que se hicieron en la sesión anterior cómo podemos pasar prácticamente de la teoría a la práctica en nuestros lugares de de origen una compañera mexicana comentaba ciertamente que en este momento los financiamientos que corren por cuenta del del gobierno federal pues son limitados pero tenemos otra perspectiva que no he escuchado por lo menos en la sesión tenemos en México los pequeños productores medianos y grandes empresas y estas grandes empresas hablo yo de grandes empresas avícolas del sector pecuario ganaderas en lo que se refiere a productores de leche importantes en el en el en el ámbito por si no también tenemos este tipo de de empresas que obviamente también están y deben de estar alineadas al cumplimiento del objetivo veinte a treinta de Naciones Unidas entonces hemos trabajado con ingenios en donde lo que se utiliza es otra forma de producir también es utilizar el bagazo para la producción de energía entonces esto lo que ha redundado es que el beneficio es de primera de primera mano que grandes ingenios cincuenta y uno en México algunos de ellos ya que han implementado diseños que son particulares de cada ingenio por la zona por la altura por etcétera pero que obviamente es asociado a un cambio de entrada pues se echan a andar el ingenio con 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 esta energía y en segundo lugar sobre todo tomar en consideración que son en diciembre en algunos lugares es muy frío las comunidades suelen utilizar obviamente la estufa de leña esto ha generado a nivel de la Secretaría de Salud un registro de personas que tienen temas de carácter pulmonar obviamente por por estar respirando leña dentro de casa lo contaminante obviamente incide en enfermedades respiratorias yo me preguntaba si no es al revés y no tenemos que invitar a estos grandes productores a que hagan un cambio y como 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 les comentaba que sea a través de ello que se diseñen verdad es este tipo de 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 uso para los restos orgánicos en lo particular estoy hablando de ganado y de cualquiera de estos tres especies necesitadas beneficio de las propias comunidades rurales eh por parte de 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 empresas que además pues hacen un uso de la carga de suelo y el desecho etcétera que se tiene que 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 tiene que ir entrando poco a poco en en procesos de ciclo de cerrado verdad gracias gracias Gabriel yo estoy creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eh las empresas eh agroindustriales eh deben deben invertir en 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 limpiar sus procesos eso estamos totalmente de acuerdo un poco lo que no lo que no estoy muy seguro si te entendí bien es aquí estamos un poco el enfoque del curso creo que todo el curso es el enfoque es en el uso de la biodigestión a nivel digamos más familiar doméstico eh yo la conexión un poco entre lo uno y lo otro no lo veo muy 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 clara eh hay hay tanto tecnologías basadas en la biodigestión para grandes industrias de hecho hay o sea hay hay empresas de ingeniería también en latinoamérica que hacen proyectos gigantes no grandes como los que estabas hablando tú para para porcícolas o para para aves y eso o sea la tecnología se puede usar para para esas escalas y la hay y y tiene por supuesto otros componentes otros factores o sea estamos hablando de otras no solamente de otras magnitudes sino que requieres otro tipo de equipos etcétera eso es una cosa a nivel doméstico también tenemos la tecnología o sea no es que no haya ya hay un ya hay un desarrollo bastante amplio de la tecnología y en latinoamérica también lo que pasa es que si hay muchos otros campos que todavía no están no están totalmente cubiertos un poco como la la pregunta que nos hacía el otro compañero pero es totalmente de acuerdo las las grandes agroindustrias deberían tendrían deberían ser obligadas a que a que inviertan en limpiar sus procesos Sergio si estamos un poco de hora si quieren respondemos esta pregunta que queda con la mano levantada pero no sé si quieren respondemos esta otra pregunta más y ya nos estamos pasando un poco si nos pasamos no era hora y media yo tenía una horita una hora era una sudadita si pero por las dos para que estemos yo creo que respondamos ya la última pregunta pero entonces espera donde está en el área de la playa hay muchos proyectos de cultivo de camarón es un ah sí Guatemala el compost en el caldo el compostaje en hilera esto no lo estoy entendiendo muy bien o sea yo en general yo no soy el super experto pero en general yo entiendo que el biol se puede usar para enriquecer compost en lo que sea no sé tú que eres más más biológica Carlos la próxima sesión sincrónica es justamente de todo el tema de biol así que se puede se puede charlar más todo el saludo se puede charlar más no sé si le damos la palabra a Sergio para lo último vale Sergio tú también estás en Guatemala ¿no Sergio? así es Guatemala soy en la parte norte en el Atlántico de Guatemala en la literatura de la que nos han dejado pues va a estudiar yo leí que el biol puede enriquecerse pero en lo que son microorganismos con otro tipo de microorganismos aparte de los que tiene de los que se forman ahí en lo que es el biodigestor ¿qué posibilidades hay de enriquecer el biol con otros tipos minerales ¿verdad? como lo que se usa tengo conocimiento de que se trabajan otras tecnologías y para enriquecerlo con los minerales se puede aplicar el polvío de lo que es la producción de piedrín para la construcción entonces eso se disuelve bien en el agua y da pues bastantes productos minerales ¿verdad? aparte de lo que es microorganismos y todo mi pregunta va ahí enfocada de que si han tenido la experiencia de enriquecerla además de lo que mencionan en la literatura se puede enriquecer con otro tipo de subproductos o productos así como el que citando con otra tecnología yo creo que la respuesta ya no la dio Anabel la próxima la próxima semana seguro que van a tener alguna experta o algún experto que les pueda dar una mejor respuesta a eso porque yo no soy yo soy sociólogo yo he visto yo he o sea conozco por ejemplo el caso en Tosolí en Colombia de que ellos ellos le meten un montón de cosas allá trabajan con o los cubanos que trabajan con microorganismos mejorados como se le llaman y hacen unas mezclas allá tremendas y súper potentes pero creo que esperemos la próxima semana también Biochar que es un producto proveniente pues de la pirrolisis que le agregan para manejar un poquito más el peat del viol y que los nutrientes estén como más disponibles pero la otra semana vamos a tener a José Carlos Cancela él ha trabajado mucho con la parte de cultivos muy enfocado sobre todo en el uso del biote en aguacate entonces la otra semana pues digamos él ha trabajado como en la aplicación de los cultivos en comunidades entonces yo creo que con él podremos ampliar más el tema perdón Mario creo que tenía levantada la mano antes solo para no dejarte que te veo ahí que estaba estacionado sí Mario dale bueno aquí cuando yo soy de Guatemala soy de la poca costa sur de Guatemala aquí en los años 70 había bastantes fincas que trabajaban con biodigestores pero era más para generación de electricidad por estar en áreas donde en ese momento no era no llegaba tanto la red nacional eran bastante en la montaña pero eran biodigestores grandes entonces sí de dos tanto que de dos conocidos accidentadamente cayeron en el biodigestor y se ahogaron ahí entonces cerraron eso uno de ellos fue que por sacar a otro por salvarlo lo salvaron pero él cayó y él no lo salvaron bueno ahorita digamos aquí los ingenios del área están trabajando con lo que le llaman el bagazo de la caña para generar energía y trabajar ellos mismos y generar energía pero no no es biodigestión es quemándolo ese esquema sí pero también están utilizando ahorita hay un proyecto por el área donde yo estoy que se me ha estado cortando un poco la comunicación porque estoy en la finca y veamos que van a utilizar la pollinaza y la gallinaza como combustible para generación eléctrica en el sector rural de biodigestores familiares casi no ha funcionado aquí por muchas razones entonces creo que ese proyecto lo tuvieron en los años 90 y principios de 2000 y ahí quedó pendiente el museo de agricultura un proyecto no te entendí un proyecto a nivel familiar dices hubo en los 90 o sea los pequeños proyectos a nivel familiar aquí serían en algunas fincas pero como te digo ya tienen rato que lo dejaron de utilizar porque hay más acceso para evar gas bajaron los proyectos que se utilizaron a nivel rural para evitar la quema de combustibles digamos de madera de todo no funcionó mucho porque no y como te digo el nivel de esa gente es muy pequeña la cantidad de animales que poseen veamos aquí una granja de gallina de postura ah con gallinas pero era con gallinaza no ahí habían tenían gallinas tenían cerdos tenían algunos becerros cabras ovejas bueno una mezcla más que todo en el antiplano no funcionó ya porque ellos siguen siendo fieles al uso de de la leña de leña pero los que recién han estado manejando en algunas finas son por cuestiones como te dijera yo son más con ganado como llega el ganado de lechería de engordes en fill ups un poco con los desechos de la pulpa de café ahorita no estoy estaban viendo un proyecto que si es un poquito grande por más de creo que hablan de 35 a 50 toneladas de gallinaza el objetivo el objetivo era trabajar pero de ellos es producir electricidad que es el proceso que ellos están manejando actualmente el proceso es una descomposición por medio de probióticos o microorganismos mejorados como habías mencionado anteriormente y con volteo esta también hace ese pase pero están poniendo muchas trabas a nivel institucional para autorizar la importación y la instalación del biodigestor biodigestor ajá ok pero son cosas más grandes o sea a nivel familiar no hay mucha experiencia en Guatemala o no conoces o sea como te digo experiencia en fincas pero en la época de los años 70 que era cuando estaban aisladas donde para decirte que estaban aisladas estaban a 10 15 kilómetros pero te vas una hora dos horas para llegar por el tipo de camino que había y más en invierno entonces ese es el problema solamente como te digo solo en los en los ingenios creo que van a comenzar con biodigestores oía unos amigos que tienen que están metidos ahí pero realmente no no sé de más y más que todo ha sido la parte agropecuaria la que han estado tirando con gallinaza con con el cerco de cerdo y de ganado y lecherías interesante bueno muchas gracias por compartir esas experiencias de guatemala muchas gracias también está bueno que lo compartan en los foros que vayan ahí compartiendo entre ustedes está bueno porque muchos se van como haciendo lo mismo así que es importante el intercambio como decía Gloria también bueno muchas gracias Wellington Gloria muchas gracias por la invitación que tengan una buena noche bueno una buena tarde a ustedes yo ya me voy a dormir chao bueno chao Gloria hablamos que estén muy bien bueno yo ya me voy a dormir Gracias.